He de confesar, que hoy no me siento mal, después de tanta luz, después de tanta oscuridad. En la peluja ya estoy muy bien, en mi luz, mi sombra, mi cabrila, doña Ciegas, puedo ver, cuando llegue la noche a mí, quiero que me encuentre en las palmeras, con tu gente, pensando en bosques, dos milos, y que me suelva bien. En la peluja la semilla, en la peluja la semilla, en la peluja la semilla. Cuando llegue la noche a mí Quiero que me encuentre bajo una pareda sonriente Usando dos pesos vinos y que me llueva llena La gloria, la gloria, la gloria La gloria, la gloria, la gloria Monoco! Yo acabo de casar, yo no lo sé que sé Yo lo que le digo a todo, no quiero coger Me convertí en monoco Yo me enamoré de loco Yo me tengo loco por loco Me convertí en monoco Yo me llego a la canción, a veces no me duro No me olvides, no me olvides Yo no quiero bajar Me convertí en monoco Yo me enamoré de loco Yo me tengo loco por loco Me convertí en monoco Yo soy un monoco Yo me enamoré de loco Yo me convertí en monoco ¡Sobre un pico y si hubieras! ¡Sobre un buen otro! 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 ¡Vamos arriba gente! ¡Muchas gracias a todos! ¡Por venir a vernos acá! ¡Nosotros somos los colgados! ¡Sangrilá venimos! Bueno, vamos a cantar unos temas ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Sobre un buen otro! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Sobre un buen otro! ¡Sobre un buen otro! ¡Sobre un buen otro! ¡Sobre un buen otro! Veo leche de mía, cierro de la bandera, ya sé que va por el aire El frío se ocupa sus dedos, y no tiene ir a mi hogar Y no tiene signo, quema hojas, al borde de su jardín Y así también me estoy quemando su Y así también se quema la hiela mi corazón Y así también me estoy quemando yo Y así también se quema la hiela mi corazón Para no perderse de hielo y un charco de sal Como hay que hacer, como hay que hacer Y así también me estoy quemando yo 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 Muerto, 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 muerto Y así también me estoy quemando yo Yo sé mil intensos, no sé en donde mierda estás Pizaría tu plano, pero no te dejo alcanza Volaría a tu padeza Mirando en muchos pasos La canción de patrón ¡Muerto! 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 Bueno... Muchas gracias a todos, Che. Hace unas文itas más. Y ya tú son ya, mi hermana, canta que suena el sangrila Con mis amigos, despertar, mi rojo suene y llegue al mar Y ya tú son ya, mi hermana, canta que suena el sangrila Y ya tú son ya, mi hermana, canta que suena el sangrila Con mis amigos, despertar, mi rojo suene y llegue al mar Y ya tú son ya, mi hermana, canta que suena el sangrila Y ya tú son ya, mi hermana, canta que suena el sangrila I got that sunshine Ay no ¿Cómo cuesta deshacerse de un viejo sentimiento? Nadie se padeciente que se va la dura en el choque ¿Cómo dejar atrás cosas que en el dolor se arrendieron? ¿Vas buscando este motivo por lo que hoy estás viviendo? Es dura, cabezca crua, para todos más o menos Aquello que nos falta, y de lo que no nos deshacemos Para guiar la duda, que se cubra el dolor ¿Vas a seguir adelante? ¿Vas buscando este motivo? ¿Vas buscando este motivo? ¿Vas buscando este motivo? ¿Cómo dejar sobre este motivo? Como dejar atrás lo que hoy estás viviendo Abrito dozo ¿Vas buscando este motivo? No quiero levantar la duda, que se cubra el dolor manner Seguida adelante, fortiliano el equipaje. 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 ¡Eso! 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 Oh Amiga